Hoy me gustaría hablarles de este libro, el segundo libro de nuestra nueva colección Salto de fondo, La humanización de un mono. Su autora es Heike Berendt, una etnóloga alemana muy reconocida por sus investigaciones en África del Este, pero también conocida por sus documentales que han recibido varios premios. En los años 70 y 80, Heike Berendt pasó varias largas estancias en Kenia y en Uganda. En concreto, estuvo un largo tiempo en un pueblo en la montaña en Kenia donde vivió y donde compartió la vida con sus habitantes. Como buena etnóloga había venido para estudiarlos y para investigarlos, pero con el tiempo se dio cuenta que ella al igual era la investigada, que el pueblo la observaba, la estudiaba y la acompañaba en su proceso. Al inicio la llamaron la mona. En la mitología de este pueblo los niños vienen de los monos, vienen de los simios y tienen que transformarse en seres humanos. Así que al llamarla la mona expresaron que para ellos ella estaba en el nivel de un pequeño niño, un niño que no entiende y que no sabe nada. Luego, con el tiempo y según su evolución, cambiaron también sus nombres. De esta experiencia de la investigadora que se convierte en investigada y de la investigación que cambia a la misma investigadora, habla su libro. A partir de esta experiencia ella reflexiona sobre los conflictos y los malentendidos de la etnología en concreto y del colonialismo en general. Y de ahí se entiende el subtítulo, una autobiografía de la investigación antropológica. Leí este libro en un tirón, se lee como una novela. Es muy interesante en primer lugar y muy divertido lo que ella cuenta de su vida en África. Sus interpretaciones de la cultura y los ritos y el pensamiento de estos pueblos son, además, reflexiones filosóficas o reflexiones antropológicas muy estimulantes. Pero luego, no sólo es un libro sobre África, es un libro sobre nuestro mundo, es un libro sobre nosotros, sobre Occidente, que es inconsciente de su soberbia, donde se encuentra con otras culturas para las que nosotros apenas somos humanos. El libro recibió, y con mucha razón, el premio del mejor libro de no ficción en la Feria del Libro de Leipzig del año 2020. Es un libro, como he dicho, muy bueno, que se lee muy bien y que, en ese sentido, le recomiendo para su lectura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!